Desarrollando y definiendo un currículum bastante orientado a la experiencia internacional que pueda haber tenido. Complementar tu formación especializándote a través de alguna certificación internacional. Es conocido por todos que el inglés es básico para trabajar y sobre todo si buscamos orientarnos hacia un perfil de corte más internacional. Aprender y relacionarse con otras personas y aprender nuevos idiomas más allá del inglés. Asimismo, ver qué empresas dentro de su sector son las que realmente tienen una proyección internacional. Conocer la cultura de los diferentes países, porque no es lo mismo trabajar en España a nivel de cultura y de cultura de trabajo que por ejemplo en Estados Unidos o en Inglaterra. Cuantos más idiomas, más posibilidades tendría para optar a un puesto de trabajo internacional y que tuviera la mente abierta. Estancias, estadías, aunque sean de corta duración en el extranjero. Espíritu emprendedor y por supuesto esas ganas o disponibilidad a poder viajar y estar presente para poder desarrollar su carrera a nivel profesional y a nivel internacional.